El archivo completo de audio y video incriminado de nombre Tia María, conversaciones entre Pepe Julio Gutiérrez y el abogado José Gómez, con 21 minutos y 16 segundos de duración, ha sido editado mediante la incorporación de textos, títulos y subtítulos e imágenes del rostro de dos personas con fines periodísticos. Sin embargo, no ha afectado en nada a los segmentos de los audios incriminados denominados Llamada 1, Llamada 2, Llamada 3.